Bien, muchachos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo cómo puedas ver el video. Vamos a continuar. Les saludo al profesor Henry Hacha. Vamos a seguir con las clases de literatura. La clase pasada hicimos literatura romántica, vale decir, el romanticismo, que te dije que lo íbamos a dividir en tres partes, en tres capítulos. Romanticismo 1, Romanticismo 2, Romanticismo 3, en el capítulo 1 íbamos a hablar de un poco qué significó el romanticismo, qué era ser romántico, ¿no es cierto? Hablamos también un poco de las características, el contexto, ¿no? Hicimos una introducción al romanticismo como tal. Hoy día vamos a ver un par de autores, Goethe y Vitor Hugo. A Goethe, ya hemos visto la clase pasada, vamos a retomar algunos puntos importantes de este autor y vamos a recordar un poco de la obra que te conté, que se llama Fausto, ¿ok? Sin más, vamos a empezar. Romanticismo europeo, ¿no es cierto? La clase pasada hablamos de qué cosa era el romanticismo, ¿no? Como definición, que surge en Alemania, ¿no? Fines del siglo XVIII, y empieza a tomar fuerza ya en el siglo XIX, ¿no? En Francia, sobre todo, es donde explota el romanticismo a más no el poder. ¿Y en qué consistía el romanticismo? El romanticismo, pues, consistía en la apreciación de sentimientos, en revalorar las emociones, ¿no? En hacer que tus personajes sientan, ¿no? En hacer que tus personajes se emocionen, cosa que no pasaba en el neoclasicismo, ¿no es cierto? El romanticismo viene para opacar, para terminar el neoclasicismo. El romanticismo, básicamente, es sentimientos, emociones, ¿no? Ahora, el romanticismo también tuvo características. Características que vimos en la clase pasada. Vamos a acordarnos algunas de ellas. Por ejemplo, va a predominar los sentimientos personales, ¿no? Específicamente el amor. El ser humano aquí es movido por el amor. Tienes, por ejemplo, a un Jean Valjean en Los Miserables. Tienes a un Quasimodo, ¿no es cierto? En Nuestra Señora de París. Tienes al Insufrible, Werder, ¿no? O sea, aquí en el romanticismo todo va a girar, bueno, no todo, pero gran parte de las historias, vale decir, novelas, ¿no? Cuentos, en torno al amor, ¿no? También el amor a los valores nacionales. Acá aparece el nacionalismo, ¿no? Acá aparece esta idea de lo popular, ¿no? Representar lo que aparecía o nacía en los pueblos, ¿no es cierto? En los pueblos, es decir, clase baja, clase media, ¿no? Otra característica es identificación del estado de ánimo con la naturaleza. Claro, aquí hay una relación naturaleza-hombre, ¿no? En el romanticismo lo que predomina, ¿no? En efecto de lo que está alrededor es naturaleza. Dime si o no, si es romántico, por ejemplo, que te lleven a ver el mar. Cinco de la tarde, seis de la tarde, ¿no? Estás con un chico, una chica, sea el caso, y caminas por el mar. Abril, plan de seis, cinco de la tarde, donde el sol está muriendo en el mar, ¿no? Identificación con la naturaleza. La naturaleza es romántica, claro que sí. Evasión del mundo objetivo, es decir, cuando uno, como te dije en la clase pasada, cuando uno está enamorado, la razón, ¿no? O la parte objetiva del ser humano queda anulada, ¿no? Evadimos ese razonamiento. Y lo que predomina en el ser humano, en las personas, es los sentimientos, las emociones. Uno se vuelve muy emotivo, ¿no? Uno se vuelve básicamente una respuesta a lo que sientes, ¿no? Es por eso que cuando uno te dice, pues, el amor es sufrible, de hecho, de hecho, porque no eres subjetivo. Actuamos ilógicamente, irresponsablemente, ¿no? Pero es parte de nuestra condición como seres humanos. Siguiente, preferencia por temas medievales. Claro, para una mayor prueba tenemos, por ejemplo, loco, así modo, ¿no? Si castillo, ¿no? Grande, ¿no? Esa catedral enorme. Claro, es decir, el ser humano, el hombre romántico, vive del pasado. Mira, estamos en el siglo XVIII, siglo XIX, y prefiere temas medievales. Es decir, siglo XV, XIII, ¿no? Es como si, ahora estamos en el año 2020, pero muchos prefieren escuchar baladas. ¿Las baladas de dónde? De los años 80, de los años 90, ¿te das cuenta? El romántico mira al pasado, mira atrás, ¿ya? Lo mismo pasaba, pues, acá. Solo ya que hablamos en términos más contundentes, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, XIX, y miramos al siglo XV, al siglo XIV. ¿Ya? Esa característica ya la hemos visto en la clase pasada, estamos solo recordando. El contexto también la hemos visto en la clase pasada, pero vamos a tocarla otra vez. Por ejemplo, está la revolución francesa, ¿no? Está la independencia de las trece colonias. La revolución francesa, profesor, significó mucho. Y también la independencia de las trece colonias, porque esto hizo una atmósfera de rebeldía, ¿no? Esta es una de las características importantes, que mencioné en la clase pasada, de los románticos. El romántico tiene que ser rebelde, ¿no? No le gustan las reglas, no le gusta seguir las normas, ¿no? Es decir, la revolución francesa, la independencia de las trece colonias, entre otras revoluciones de aquella época, ¿no? Fue el contexto o hicieron de atmósfera correcta para que se desarrolle el romanticismo, no es así, en Europa del siglo XVIII, siglo XIX, ¿ya? El Strömendrán también hemos visto, ¿no? El Strömendrán es un pequeño grupo que significa tormenta y pasión, ¿no es cierto? Que se caracteriza por evadir la razón, ¿no? Por romper tabúes, normas, ¿no? Porque predominen los sentimientos del ser humano, los sentimientos individuales. Claro, el Strömendrán estuvo liderado por Federico Schiller y Johann Wolfgang Goethe, o para ti Goethe, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunos exponentes en poesía está Schiller, ¿no? Byron, por Inglaterra, Lord Byron, el Corsario, Walt Whitman, Estados Unidos, más adelante. Se pues canta a mí mismo Flores de Hierba, si mal no recuerdo. Bueno, ya yendo a Alemania tenemos, pues, ¿no es cierto? A uno de los más grandes, considerado el genio de Weimar. Sus tres obras más importantes, Fausto, Verde, Hernán y Dorotea. Mira, acá está Verder, ¿no? De 1749 a 1832. Verder dice acá, ¿no? De origen acomodado, vale decir, pues, que tipo era preparado, ¿no? Sí, venía del siglo XVIII, ¿no? Y era, pues, de una familia acomodada, es decir, tenía un gran conocimiento, ¿no? Su intelecto era muy elevado. Ha leído, pues, a Herder, un filósofo muy importante, ¿no? Y dice también que Homero y Shakespeare eran sus más grandes influencias, ¿ya? La obra más grande o más interesante o más importante de Verder, perdón, de Geth, es sin duda Fausto y las cuitas del joven Verder, ¿no? Ahorita vamos a comentar algunas de las obras. Por ejemplo, tenemos ahí la portada de Fausto, ¿cierto? Ahorita te vamos a contar un poco. Las cuitas del joven Verder, que ya hemos visto en la clase pasada. Perdón. Vamos a poner aquí, ¿no? Las cuitas del joven Verder. Claro, te conté en la clase pasada que Verder, ¿no? Era una novela epistolar, es decir, que estaba a modo de cartas, donde Verder, ¿no es cierto? Verder, el personaje principal, tenía un gran amor por esta mujer que se llama Charlotte o Carlota. Carlota resultó, ¿no? Que tenía enamorado, que era Alberto. Un prometido que luego se va a casar. Y Verder, a raíz de esto, ¿no es cierto? Se entera que estaba, pues, casada. A Verder no le queda otra más que sufrir. Pero ese sufrimiento va acompañado de dolor, de angustia, ¿no? Cae en lo más profundo de su tristeza, el gran Verder. Pide una escopeta a Alberto, ¿no? Y tira del gatillo y Verder, ¿no? Pierde la vida. Cuando esta novela te explica la clase pasada también sale a la luz, ¿no es cierto? Es publicada. Muchos jóvenes en Alemania comienzan a imitar esta acción. Es decir, el suicidio, ¿no? Verdad, triste, mira, mira. Sus ojos, ¿no es cierto? Pobre. Otros representantes del romanticismo, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Perdón, aquí. Sí, vamos a ver estos representantes del romanticismo, ¿no? Profesor, Fausto es una obra muy interesante y claro que sí, estaba olvidando. Vamos a ver un poquito de Fausto, ¿verdad? Fausto, a ver si te acuerdas un poco de la Biblia, ¿no? Fue un hombre, un hombre muy bueno, ¿no? Fausto, que tenía la mirada de Dios, era un protegido de Dios. Satanás sube al cielo y le pide a Dios torturar, o bueno, en todo caso, pues, vamos a llamarlo así, conquistar a Job. Job, le dice a Dios, Dios, dame la oportunidad de poder tentar a Job, vas a ver que te va a maldecir. No te maldice porque tiene todo, pero si una vez que yo le quite lo que él más quiere, te va a maldecir y no te va a querer. Dios le dice, no, estás hablando bien, no, estás loco, ¿no? Entonces, Dios le dice, si quieres intenta. Entonces, Satanás va a intentar por cualquier medio, ¿no? Le quita a sus hijos, le quita su ganado, su oro, le hace que le den lepra, le da lepra a Job, ¿no? Lo destierran, su esposa lo deja, pierde todo, pero un hombre que no tenía nada y a pesar de eso nunca maldijo a Dios, ¿no? Cosa que es muy interesante. Entonces, algo parecido pasa acá, ¿verdad? Job no maldice a Dios, Dios le dice a Satanás, bien, has hecho lo que hiciste, ¿viste? No me maldijo, no imprecó contra mí, así que le voy a dar, y le duplico todo. Hijo, fortuna, le quito la lepra y se volvió un hombre de bien y con mucha fama y sobre todo tenía la mirada de Dios, ¿verdad? Algo acá, algo parecido pasa en Fausto, ¿no? Fausto, pues era un, bueno, ya es un mayor, es un señor adulto, ¿no es cierto? Este señor estaba cansado de su vida. Un tipo que no había disfrutado de su vida. A nivel de placer se había, es un tipo muy leído, muy entendido, pero, ¿no? Un día determina quitarse la vida. Pero esta novelita, perdón, este drama, partenece al género dramático, inicia, tiene un prólogo que es muy parecido al de Job. En este caso, en la obra, no se llama Satanás, se llama Mephistófeles. Lo repito, se llama Mephistófeles. Mephistófeles va al cielo, le dice a Dios, Dios, abajo hay un hombre que se llama Fausto, es un hombre correcto, quiero su alma, Dios le dice, ¿no? Es un hombre correcto y puede venir al cielo. Fausto le dice, déjame tentarlo, déjame hacer lo mío. Y Dios le dice, solo una condición, Mephistófeles, no me lo vayas a matar. Fausto es una persona muy, muy importante. Entonces, Mephistófeles le dice, no te preocupes, Diosito, te lo juro, por Diosito, que te lo voy a, no te lo voy a matar. Entonces, hay una pequeña apuesta entre los dos, ¿no? A ver, Dios decía, no, ¿puedes tentarlo? Y Fausto dice, te voy a ganar la apuesta, perdón, Mephistófeles le dice, te voy a ganar la apuesta. Mephistófeles baja a la tierra, ¿no? Y comienza a tentar a Fausto, ¿no? Fausto está a punto de quitarse la vida, coge, pues, una especie de veneno, ¿no? ¿No? Una pócima. Y de pronto, pues, un cuero de ángeles impide, ¿no? Que tome este veneno, esta pócima. Fausto se desmaya. Y luego, luego de unos días, perdón, luego de unas horas, Fausto, Fausto está muy cansado por todo lo que ha pasado. Entonces, lo que hace Fausto le pide a su amigo Wagner, que era un muchacho, era como un asistente, vamos a caminar, se van a caminar, y se encuentran con un perro, un perro negro, ¿no? Fausto bota al perro, sin embargo, este perro vuelve a aparecer dentro de la casa de Fausto. Fausto no entiende dónde viene este perro, y este perro comienza a tomar forma, y la forma que empieza a tomar era de Mephistófeles, vale decir, Satanás. Y le dice, viejo, he escuchado todo. Tú no quieres esta vida. Mira, hacemos un trato, le dice Mephistófeles a Fausto. Si tú me das tu alma, yo te voy a dar cualquier cosa que tú me pidas. Solo quiero tu alma. Entonces, Fausto dice, interesante, está bien, te doy mi alma, a cambio tú me das cualquier cosa, cualquier cosa que tú me pidas, le dice Mephistófeles. Fausto da su alma, da su palabra, y Mephistófeles le dice, te voy a cumplir cualquier deseo. Y uno de los deseos que tiene Fausto es, por ejemplo, irse a una taberna, tomar por primera vez. Luego le pide, enamorar a una chica que se llama Margarita. Enamora a Margarita, pero Margarita es una muchacha. Fausto es un viejo. ¿Cómo hace el profe? Le pide, ¿no? Le pide a Mephistófeles que le baje algunos años. Lo vuelva más joven. ¿Se podía, profe? Se puede. Él es Satanás. Pero, ojo, fantasía, no, el profe, no quiero ser machuado, no, 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 no. Es fantasía. Entonces, Mephistófeles lo vuelve más joven. Fausto enamora a Margarita y luego Margarita, pues, tiene, ¿no? Esas cositas con Fausto. La familia de Margarita no ve bien a Fausto, ¿no? Por ejemplo, Fausto en algún momento tiene un problema con Valentín, que es el hermano de Margarita, que resulta, ¿no? Valentín resulta asesinado. ¿Por quién? Por Mephistófeles, por Fausto. Claro, Margarita luego queda asustada, ¿no? Fausto se aleja de ella, Margarita va a prisión. ¿Por qué va a prisión, profe? Porque ella estuvo embarazada, tuvo un hijo y a ese pequeño hijo lo ahogó en un recipiente con agua. Lo ahogó. Por eso va a prisión, ¿no? Luego, pues, en la segunda parte de dicha obra, de esta horita, Fausto, ¿no? Hace una especie de cambio espacio-tiempo, ¿no? Va a un mundo de fantasías. Mephistófeles lo lleva. Ahí tiene una serie de hechos, ¿no? Conoce a un emperador alemán, conoce a Elena, ¿no? La griega, ¿no? Porque es una especie de maquina de tiempo que ha tenido. Conoce a Elena, tiene un hijo, ¿no? El Forión que muere intentando volar. Más adelante, Fausto, ¿no? Dice que hay que ganarle tierra al mar y comienza a construir cosas para las personas, ¿no? Se esfuerza para las personas, pero después de un tiempo, Fausto muere. Y su alma tendría que ir al infierno, ¿no es cierto? Por la apuesta, pero un coro de ángeles aparece y se lleva el cuerpo del alma perdón, de Fausto, ¿no? Alegando que la persona que se esfuerza y trabaja por el bien de los demás siempre merece ser ayudada. Y Fausto asciende a los cielos, al paraíso y ahí se encuentra con su amada Margarita. ¿No, muchachos? Es interesante, es interesante, deberías leerla, moverla en internet al menos. Acá está, voy a ver lo que ya hemos visto, representantes del romanticismo. Por España tenemos a Becker, que en el siguiente caso vamos a profundizar sobre Becker. En Inglaterra tenemos a Walter Scott, a Ian Hope, tiene otra obra que se llama El Talismán, Viuda de las Montañas y El Anticuario. Por Estados Unidos tenemos a uno de los más raros importantes. ¿No? Edgar Allan Poe, un tipo que murió en la miseria, ¿no? Se dice que murió en un pasaíso alcoholizado, todo sucio, ¿no? Como un loco, uno de los más grandes, según Víctor Hugo. Bien, no te olvides, la próxima clase vamos a hablar de Becker y vamos a hablar de Edgar Allan Poe. ¿Ya? Hoy lo estamos mencionando, es importante, no te olvides, en España está Becker y Zorrilla, ¿no? Zorrilla. Inglaterra, Walter Scott, Lord Byron, también por ahí de estar, ¿no es cierto? Y el más grande, Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, este señor, es uno de los más importantes y uno de los más importantes luego de, bueno, por ahí también está Alejandro Dumas, ¿no? Padre, con este, el Conde de Montecristo, ¿no? Francia, Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene obras importantes, son monumentales, hoy en la actualidad, por ahí la gente conoce algunas, ¿no? Es más, conoce algunas de Víctor Hugo y no saben qué es de Víctor Hugo. Pasa el caso de Nuestra Señora de París, donde sale Quasimodo, es la historia de Quasimodo, de ese jorobado, ¿no? El que tú le llamas el jorobado de Notre Dame, ese, ¿no? Aparece Nuestra Señora de París. Pero es importante mencionar primero algunas obritas, por ejemplo, Hernani, Hernani es una obra de teatro, ¿no es cierto? que cuenta o relata pues cómo va a triunfar el romanticismo. Se dice que cuando esta obra se pone en escena, ¿no? En plena, puesta en escena, se pelean pues, ¿no? Los neoclásicos y los románticos. A fin de cuentas, los románticos votan del teatro a los neoclásicos y se dice que triunfa el romanticismo, ¿no? Con la obra Hernani. Cromwell, en su obra Cromwell, Víctor Hugo propone que el espíritu no tiene reglas, el espíritu es libre, ¿no? Tú, por ejemplo, a veces te da ganas, profesor, a veces me da ganas de jugar play, profesor, a veces me da ganas de escribir, profesor, a veces me da ganas de escuchar un poquito de música, unas baladitas, luego un trap, ¿no? Bueno, tu alma no tiene reglas, tu alma no es que te diga ya de ocho a nueve piensas en comida y de nueve a once piensas en ella, aunque no te haga caso, y de once tal piensas en tal cosa. No, el alma no tiene reglas, ¿no es cierto? Cromwell, en su prólogo propone que el arte no tiene reglas. Luego tenemos a Nuestra Señora de París, ¿no? Que es la obra donde aparece Cosimodo y luego la monumental de Los Miserables. Una obra del Jan Bal Jan, cuenta la historia del Jan Bal Jan, ¿no? Un hombre que por haber robado un pan va a prisión, intenta escaparse, luego va a prisión otra vez, diecinueve años, pero cuando sale se cambia de nombre a Señor Magdalena y conoce pues a una prostituta que es el normal y esta mujer le deja a una muchachita, a una pequeña hija, ¿no? Cosimodo y pues este el gran Javier Jan Bal Jan, que para eso ya se llama el Señor Magdalena, ¿no? Va a educar y va a criar a Cosette hasta que muere. ¿No? Es una historia muy triste, triste. En poesía tenemos a Hojas de Otoño y Voces Interiores del mismo Víctor Hugo. Mira, Nuestra Señora de París, ¿no? Este es Cosimodo, ¿ya? Este es Cosimodo y esta es la Bella Esmeralda. La historia cuenta que Cosimodo es un jorobado, ¿cierto? Fue regalado, fue dejado al pie de una catedral. ¿Cómo se llama la catedral? La catedral se llama Nuestra Señora de París. Y este Cosimodo pues por tener esa condición horrible, ¿no? Su físico, ¿no? Es poco, poco querible, como diría Borges, pero tenía un corazón enorme, tenía un corazón enorme, ¿ya? Cosimodo va a ser mandado al campanario, ¿no? Por un obispo, ¿ya? Este obispo que es, ¿no? El que lidera toda la catedral, lo va a mandar pues a, ahí, al campanario, a que esté tocando, ¿no? Y este pues a raíz de la bulla que hace pues el campanario queda sordo, ¿ya? Queda sordo. Luego, Cosimodo se enamora de Esmeralda, Esmeralda no le corresponde porque Esmeralda esté enamorada de otro hombre, ¿ya? Esmeralda está enamorada de otro hombre. Más adelante van a surgir algunos problemas, ¿no? Un capitán, el capitán está enamorado, no está enamorado de Esmeralda, el capitán solamente quiso pasar una noche de pasión con Esmeralda, pero Esmeralda sí está enamorada del capitán, ¿ya? Ahora, profesor, si yo miro la película, ¿usted cree que sea algo algo muy parecido? Sí, probablemente, probablemente, entonces, te decía, ¿no? Esta, perdón, esta muchacha que se llama Esmeralda, ¿no? Se va a enamorar de un capitán, un capitán Febo, este capitán pues va a tratar a Esmeralda como si fuera una mojazuela. El capitán está enamorado de eso, bueno, está enamorado, tiene esposa, pero se queda con Esmeralda una noche solamente para pasarla bien. Pero había otra persona que miraba con ojos lujuriosos a Esmeralda y ese era Claudio Froyo. Claudio Froyo, que era pues el obispo, ¿no? El curita, él miraba a Esmeralda con unos ojos lujuriosos hasta que un día le dice a Quasimodo, Quasimodo, traeme a Esmeralda. Y Quasimodo pues no con esa voz así de rasposo, trata de llevarse Esmeralda pero es salvada por el capitán Febo. Eso hace que Esmeralda se enamore más de Febo. Febo aprovecha y le pide una noche de paseo. Esmeralda accede, se van a una habitación y empieza a la tú sabes pues no una habitación una noche de paseo pero en esa habitación estaba escondido Claudio Froyo. Claudio Froyo intenta matar al capitán porque está muerto de celos, intenta matar al capitán el capitán cae herido, Esmeralda grita, viene la policía y se llevan a Esmeralda porque piensan que Esmeralda trató de matar al capitán Febo. Entonces ella por intento de homicidio a un capitán va a ser condenada a muerte. Lo llevan a la plaza y en la plaza tiene que ser ahorcada. El que estaba triste era Quasimodo. Quasimodo no podía creerlo, lloraba el pobrecito porque él estaba enamorado de Esmeralda. Entonces tiende una soga y se avalancha desde lo más alto de Nuestra Señora de París de la Catedral se lanza con una soga coge Esmeralda a lo Tarzán la pone en sus brazos y la lleva a lo más alto de Nuestra Señora de París o sea de la Catedral. Ahí la deja. Luego Febo Claudio Froyo van a ir pues a buscar Esmeralda y en un momento Esmeralda se queda frente a frente con Claudio Froyo. ¿No? Claudio Froyo intenta ¿no es cierto? Intenta violar a Esmeralda. Esmeralda no quiere y Esmeralda pues luego cae ¿no? al abismo Cuasimodo Cuasimodo al enterarse de esto pues está desconsolado está triste y Cuasimodo se dice que luego de unos años encontraron el cuerpo de Cuasimodo ¿no? Es decir encontraron un esqueleto un cuerpo perdón un cuerpo y al lado otro cuerpo un cuerpo abrazaba al otro cuerpo y uno de estos cuerpos tenía la espalda arqueada doblada vale decir que era Cuasimodo ¿no? que no soportó vivir sin Esmeralda y parece que se quitó la vida ¿no? Es una historia muy triste pues ¿no? Mira imagínate ver este hombre el romántico es así el romántico no mira en lo externo el romántico mira lo que hay dentro si tú miras a Cuasimodo por dentro Cuasimodo por dentro es una persona muy hermosa muy bella ¿no? Esta obra le valió a Víctor Hugo pues el título de el romántico más importante de Francia ¿no? muchachos bien ahora vamos a resolver las preguntitas del libro ¿ok? vamos a irnos a la página 69 todos a la página 69 por favor saca tu librito página 69 mientras buscas ¿no? tu librito voy buscando yo la página yo también ¿listo? bien 69 bueno acá las preguntas están en función a tu librito ¿no? algunas preguntas están en función a las que yo he explicado en clase uno dice ¿de dónde proviene el término romántico? se dice que el término romántico proviene del inglés romance ¿no? que quiere decir pues bueno romance se utilizaba por allá por el siglo XV XVI ¿no? a los personajes se le decía así a los personajes donde triunfaba los sentimientos y las emociones ¿no? romance ¿qué? romance ¿no? es del término inglés dos ¿quién fue Jean Rousseau? es un filósofo muy conocido no es un filósofo de la ilustración introduce un nuevo estilo emocional ¿no? es decir él propone ¿no? él propone que los personajes ¿no? él propone que los personajes o dentro de los personajes triunfe sus emociones sus sentimientos es considerado un prerromántico tres ¿cuál es la importancia de la balada lírica de Bosworth y Coleridge? bueno que ambos abren el camino para el romanticismo inglés ¿no? el romanticismo inglés no existiría sin estos dos señores ¿no? además ambos le asignan una preponderancia al sentimiento y a la imaginación es decir sus obras se empiezan a hablar de imaginación de sentimientos ¿no? cuatro menciono los periodos de la literatura alemana de esta época bueno básicamente hay tres ¿no? y lo dice en tu libro incluso el periodo clásico perdón el periodo preclásico el periodo clásico y el romántico propiamente dicho abajito dice verificando el aprendizaje uno introdujo un nuevo estilo de expresión emocional extrema relacionando con experiencia intensa personal Rousseau uno la D de Durazno bien madurita dos hacemos el dos dice la obra teatral cuyo título dio nombre al principal movimiento preclásico alemán fue escrita por Herder la A de Alitas Broster con bastante aquí tres Verder es una novela vanguardista autobiográfica policial epistolar o pastoral epistolar te dije esta obra es una novela a modo epistolar es decir a modo de cartas si tú la lees van a aparecer fechas lugares donde Verder le escribe a un amigo que se llama Guillermo tres la E de Enanito cuatro no es una obra dramática de Schiller Guillermo Tell es la más conocida de Federico Schiller Imperión no es él cuatro la B de Bueno cinco célebre cuentista romántico alemán Holzman claro cinco la C de Casita que vende Alitas cinco la C de Casita seis nombre de la Mada de Werder profesor de quien se enamoró Werder lo hemos visto ¿no? aquí está Charlotte Charlotte bueno de una traducción más hispana más latinoamericana es Carlota pues Carlota ¿no? seis la C de Casa siete dice no es una característica del romanticismo a ver profesor no es una característica del romanticismo por aquí tengo las características por si te has olvidado dice idealismo claro el romántico es muy idealista ¿no? vive de los de la imaginación sentimentalismo claro que sí sentimental predomina los sentimientos es racionalista ¿predomina la razón? no profesor el racionalismo es ¿no? era un pensamiento que predominaba en el neoclasticismo la escolástica racionalismo B nacionalismo claro que sí no hemos dicho que viene pues el amor a los valores nacionales rescate del folclore popular por tanto la respuesta siete la letra C de Casita ocho es un poeta de la segunda generación romántica inglesa Kits ¿no? Kits ocho la A de Alita con bastante mayonesa y mostaza nueve obra más importante de Shiger por eso la obra más importante de Shiger es Prometeo liberado nueve la E de Enanasa nombre del demonio en Fausto profesor usted me contó Fausto y se llamaba Mephistófeles ¿no? he escuchado muy bien diez la E de Enanasa once año de publicación de la nueva Eloisa de Rousseau este es un nombre de Rousseau clave la letra A mil novecientos perdón mil setecientos sesenta y uno ¿ya? once la A de Alita Rost doce significado de esta palabrita es rara significado de Volkskir si se pronuncia ¿no? Volkskir es poesía popular ¿ya? el significado es poesía popular doce la C de Casita trece género de Guillermo Tell Guillermo Tell aquí género es un nombre de teatro dramático trece la D de Durazno Madurito catorce hermano de Margarita que es asesinado por Fausto con la ayuda de Mephistófeles te dije ¿no? era Valentín era Valentín quince autor de Prometeo Liberado Shelley Shelley quince la A de Alitas Broster con bastante lechuga para dieta dieciséis y Virginia Entauride es un drama en prosa de Johan Wolfgang Van Gott guet dieciséis la E de Enanazo tarea dice ¿no? página 71 autor romántico de origen escocés Walter Scott Walter Scott uno la C de Casita dos significado del Stroman Drown ¿qué significaba el Stroman tormenta y pasión o tormenta e ímpetu ¿no? dos la D de dedo tres el romanticismo se desarrolla durante la primera mitad del siglo dieciocho la B de bonito ¿no? muchachos entonces con ello hemos terminado la segunda parte del romanticismo la siguiente clase vamos a ver el romanticismo ya vamos a tener una clase en vivo vamos a tener el romanticismo de Alain Po ¿no es cierto? que es el terrorífico y vamos a tener el romanticismo de Becker es un romanticismo así sentimental o sufrido ¿no? es un poquito meloso ¿no? bueno antes de acabar quiero dejarte una pequeña tarea para la siguiente clase ¿ya? la tarea va a ver un momentito por favor déjame la página la tarea va de la página 74 75 y 76 ¿ok? repito tarea páginas 74 75 y 76 ¿no es cierto muchachos? la siguiente clase terminamos con el romanticismo y también con tu tarea tienes que enviarla no te olvides ¿ok? bien muchachos nos estamos viendo la siguiente clase y espero espero que te haya gustado cualquier pregunta la siguiente clase ya envío ¿no muchachos? nos estamos viendo la siguiente clasecita hasta luego nos vemos vamos a ver vamos a ver